¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este viernes 30 de abril? Bien pues muy activa la atmósfera en el norte del país y región huasteca. Un centro de baja presión en Chihuahua se asocia a una masa de aire frío y a un jet o corriente en chorro, propiciando fuertes contrastes térmicos. En Mexicali la temperatura máxima rondará hoy los 40 grados, mientras que en Ciudad Juárez dicha máxima no llegará ni a 20 grados. En el noreste el frente frío número 54 estará ingresando mañana en mares del Golfo de México, pero estará interactuando con aire cálido y seco procedente del sur del país, que se mantiene dominado por un sistema de alta presión. Tal situación provocará tormentas fuertes en Coahuila y Texas, y mañana en Nuevo León y Tamaulipas. También un canal de bajas presiones alineado a la Sierra Madre Oriental, asociado al aire húmedo procedente del Golfo, estará provocando lluvias y chubascos en la Huasteca, Bajío y estados del centro, incluyendo a la capital del país, esta última con eventuales granizadas. En los mares del Pacífico Sur mexicano se observan extensas zonas de nublados y lluvias, pero hasta el momento sin signos de desarrollo ciclónico. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece algo nublado. Dichos nublados procedentes del mar también se observan en Costa Alegre, Colima y zonas costeras de Michoacán, así como la Sierra Vallejo en el estado de Nayarit, pero se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá cielos mezclados de nubes y sol el resto del día. La posibilidad de lluvias poca, pero no se descartan lloviznas y gotas ocasionales en áreas montañosas. La temperatura máxima hoy rondará los 29 grados. La mínima ocurrida hace un rato fue de poco más de 24. Para el fin de semana no se esperan grandes cambios. Continuarán ciertos nublados matutinos y verspertinos, pero sin lluvias relevantes con mediodía soleados. En términos generales, buen tiempo para hacer todo tipo de actividades. De momento esto es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.